Traes uniforme y traes la ley en tus manos Yo olvide aquello fue el hombre que una vez dio la mano Cuando andamos de pantalón, se volvió y le andaba ahogando Recuerde el pasado Ya tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto ¿Sabe quién todo es armado? Eso no vengas de ti Como alguien me había soñado De cantarnos de un valiente Y te ganara el rolante Que luciera ante su gestión Que luciera ante su pistola Marcando la sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Y en sus labros se veía Como que se estaba riendo Que lo que había creído Luego te algo mató Te quedó muy pensativo Y se apuntó Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro Ya ven que vieron la vida Se ha matado un buen amigo